Laura y Quique le iba ganando a Audax por 2 a 0. El paraguayo Delgado anotó los dos goles del cuadro Nortino. El primero con golpe de cabeza tal como hemos visto en pantalla. Un excelente cabezazo de Delgado. 1 a 0 en el primer tiempo el cuadro Nortino. A los 42 minutos consiguió ese gol Delgado. Errores defensivos de Audax. Los capitaliza muy bien Delgado. A los 20 minutos consigue el 2 a 0. Kemel Farías es el portero de Audax italiano. Un bonito gol de Salas. Anticipa la retaguardia de Quique y al portero Erlich. Y el marcador queda 1 a 2 a los 29 del segundo tiempo. Luego de este gol, observen, limpio echa la pelota afuera el cuadro de Quique. Pero el árbitro don Carlos Robles sanciona penal en contra de Hernán Castro. 40 minutos del segundo tiempo. Y Quique jugaba con 10 hombres por expulsión de Vega a los 36. Y Ramos, un balazo, consigue el tanto del empate para Audax. 2 a 2 con Quique. ¡Y el número 3!